Hola y tú, el día de hoy vamos a estar rechazando el eno en Twitch 2024 de Peppaps Vamos a ver qué onda, no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, que no hayas una banda y let's go La gordo repelotudo, espero que estén bien Saluda, saluda Chupapijas, putos ¿Están listos para el 2024? Póngale condón, que se viene 2023 terminó y ya comenzó un nuevo año Un año en el que ya llegaron las nuevas generaciones ¡Ey, no digo nada, puede ser! ¡Ey, me voy! En el que algunos estuvieron raros ¡Ele, ele, ele! ¡Se enoja, se enoja! Recibamos valiosos consejos ¿Viste un consejo para mi equipo que estamos en cuartos? Pasen a semis Las cosas no le salieron bien a todo el mundo ¡A tu hermana! ¡A gusto del culo, boludo! Las recomendaciones del chat fueron particulares ¡Mirá esto! ¡Le sale de enfermo esto! ¡Esto se le salió! ¡No! ¡Pará, pará enfermo! ¡Pará! Y muchos se fueron troleados ¡Sí! ¡Nunca! ¡Es un pescado! ¡La puta que me parió! ¡No cabe en dudas! ¡Gol! ¡Gol! En este mes pasó de todo un poco ¡Allá va la movida, pa! ¡Allá va la movible! ¡Y se le corta, boludo! ¡Tiene harto que me salga el anuncio, boludo! Sin más preámbulos, bienvenidos a Enero en Twitch Argentina 2020 ¡Hola, Crustasco! ¡Me tenés agarrado de la pija! ¡Es sin... ¡No, Luquita! ¿Qué haces? ¡No, viste cómo es! ¡Son tiempos complicados! ¡Bueno! ¡No comemos el anuncio! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo tranquilo! ¡Vocionda! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¿Se escucha bien, no? Me imagino que sí ¡Todo tranquilo acá, relajado! ¡Alegro! ¡Se escucha! ¡Alegro! ¡Aguante la costa, papá! ¡Aguante la costa, loco! ¡Aguante la costa, loco! ¡Aguante la costa! ¡Se lo bueno a todos! ¡Se lo bueno a todos! ¡Uh! ¡Parecidos increíbles! ¡Aguan esta! ¡Puedo grabar con un segundo! ¿Puedo grabar? ¡A ver, aboneto! ¡Buen! ¡A aboneto! ¡Parecido a ver! ¡Se huele bonito, boludos! ¡Ja, ja, ja! Buenísimo este clip! ¡Es muy bueno ese clip! ¡Ay, lo dio una banda! ¡No! ¡Cuánto me haces que ahogás! ¡Ay, sí! ¡Parecido a ver! ¡Parecido a ver! ¡A lo largo del mes nos acompañaron muchos artistas y cantantes! ¡A ver, a ver, a ver! No, no, es una banda, es una banda, es una banda, es una banda, es una banda Oh, qué buen, qué buen stream, boludo 10 copas de leche, 4 de chocolatada y 8 de chocolate Uff La arruinó la cobra No, 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 no Que coma domen con la copa de leche y todo, pero El pendejo se domó el mismo, acuérdate Qué buen clip, amigo El streamer argentino Lautaro Lacora del Campo le proporcionó una golpiza a un joder De nincha de River, volvió a gran... ¡Bee! Pará, datos allá de la noticia ¡Noooo! No, te lo puedo creer Que hicieron un stream cuto y me lo perdí No, después lo voy a buscar Morty, Morty O sea, este stream de ese, gracias a mí Estuvo muy interesante Cuando solté los globos pedí ser una mejor persona en el 2023 Fue esa soltada de quiero ser mejor de lo que soy Pero soltó los globos, ¿de qué globos se está hablando? Bueno, aburrió, pero profundamente esta señora, eh Presenciamos propuestas especiales Soy cirujano, fuerte, puedo agrandar la chota Perfecto Los sustos son claros La hermana, eh Uh, qué buen juego ¿Por qué es de la nada todo eso, amigo? Ay, Uy No te esperaré, eh La salud mental de los buros está colgando de un hilo de baba ¡Che, pelotuda de mierda! ¡Venía en el stream! ¿Cómo mierdas haber fracasado del orto? Se le salió la... Eh... Se le salió de reglas, me dio un poquito de babita ahí Me dio reglas, es un capo, es un capo rico, amigo ¿Pensiguieron no tiltearse? No te quiero ver tilteado, amigo No, no, porque hoy no voy a jugar lo suficiente como para llegar a tiltear, amigo Se tiltea Eh... Lo matan, lo matan ¡Pará! Y por otro lado, nos quedó claro que con Baldu hay que relajarse A ver, Baldu ¡No! ¡No tiene tiempo! ¡Relajate que estoy yo a jugar al otro! ¡Uy, uy, 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 uy! Además vimos... ¡Alio esclavio, boludo! ¡Alio esclavio! ¡Alio esclavio! ¡Alio esclavio! ¿Qué? ¿Gato? ¡Está acabando! ¡No! No... 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 No sé qué peor, que te cae un gato o que te cae un perro en la cama Pero... Yo tengo un perro Yo tengo un gato O sea, no sé Nunca me cago en la cama Pero nada A ver... Ser... ¡Qué asco! ¡No! ¡Má! ¡El gato me cago en la cama! Las arañas fueron un problema No, tenés una araña, tenés una araña, tenés una araña, tenés una picar, boludo ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Mimileven probó no ser para todos ¡No! ¡Anda muy mal el show! ¡Anda muy mal el show! ¡Boludo! ¡No anda! ¡No anda el showstick! ¡No anda el showstick! ¡No anda el showstick! ¡No anda el showstick! ¡Anda... ¿Qué es ese ruido? Y el FIFA tampoco ¡Ay! ¡Dios! ¡No me sale nada! ¡No me sale nada, boludo! ¡No me sale nada! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡No me sale nada, hermano! ¡Nada! 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 Queda claro que no hay que tenerle miedo a los vecinos No, no razona, no razona, porque no tiene caca en la cabeza ¡Para nada, boludo! Lo, lo va a venir a pagar acá, ¿o serio? ¡Qué arrepenticio de este! ¡Para nada! ¡Eeeeh! Tuvimos timings especiales ¡Para vernos ahí! ¡776.420 pesos! ¡La recaudación para estar... ¡Hola, Feli! ¡Perdimos en...! ¡Argentino! ¡MARTE! ¡GOL! Y Estraca se calentó con Val ¡Gasta todas las balas que tiene metal! ¡Todas! ¡Recarga! ¡Tira en mode! ¡Recarga de nuevo! Y recién ahí gira y mira rojo ¡El recontra imbécil! ¿Cómo quiere que mire? ¡Rojo, taxi, chilo! ¡El estúpido! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡Porque no le da la cabeza y grita y grita y grita y se dan un picantito! ¿Qué pasó? ¿Se le trabó? En enero también aprendimos muchas cosas Sobre gusto no hay nada escrito Si te gustan los travestis ¿Qué problema hay? No, tal vez A veces es mejor no hablar Este tipo Perdón, ¿eh? Pero este tipo está totalmente incómodo Miren la postura corporal Y no soy Franco Piso, la concha de tu madre, ¿eh? Pero está parado totalmente de foul No, como que ciego No, no Que es mejor no usar nombres raros Muchas gracias Muchas gracias Che, buen vaso Puede ser Edulco ¿El grande? ¡Edulco! ¡No! Si te lo apuntas como me tratas de mal ¡Un poquito de nulo! Que no se puede confiar en las abuelas A ver Pero no tomes nada Crámenlo ahí Porque si no me vas a tocar y me vas a sacar el stream Te corta el stream Chau, que sigan bien No, que haces abuela Hay que ser cuidadosos Morochas, morochas peruanas No, no, para No, para, que es esto morochas argentinas No, no, para, para Que es esto, bro Que es mejor no hacer enojar al duende Me cago a pedo duende, me dijo ¿Qué te dijo? Me dijo, che, no sé quién es el modólico Pero a mí Lo sacó, güey Manda un Instagram No ¿Qué mandó? Con Pedido Ya Plus aprovechan videos grandes invitados Sumate al programa de suscripción de Pedido Ya Nada Puede que parezca fácil criar ganado, cosechar y transportar cultivos ¡Eh, pará! Y también con el agua Ok, hay un problema, hay una pérdida, acá tremí Por favor, necesito a ver si pueden ayudar, porque yo estoy tapando con la mano Estoy tapando con la mano, hay una pérdida tremenda en un cancho Y aparte me está pegando acá, cabajo, la puta que me parió, viejo Me puede ayudar, yo estoy por toda el agua Escucha Hola Me está en la habitación ¿Qué habitación? ¿Qué habitación? La habitación que pedido ya bajaba en un cancho No, 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 está pegando a la bosca, carajo No No Es una balda Bueno, si llegaste hasta acá supongo que estás suscrito, ¿no? Sí, sí. Suscríbete, me seguís en Instagram y también en Twitter, dale. Gracias, crack. Muchas gracias por suscribirte al canal. Pero además de todo, vimos muchos momentos random. Toma esto, sí, toma esto, zombie malo. No, qué bueno. Toma esto. El zombie en el pecho. Me duele el pecho. Me duele el pecho. Vimos conductores de Uber. Yo tomando un Uber, ¿no? Sí, está en el pecho. Sí, es chonky chonky. Está en el pecho. A Jesús con el turco. No, 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 no. El primer plano del culito. El culito de Jesús baja. A Tiffen Hawkins jugando al CS y a Luken en cualquiera. Ya se viene de culo. No. No, no. Suena. Bailes que se fueron de control. Baldo enloqueció. Baldo enloqueció. Tiene un 6 ahí, un 10. Tiene un 10. Pero matate a un pejota. ¡Pero es el error! Y algunos siguen igual que siempre. ¡Uh, esto es un parazo! ¡No! 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 Porque muchos se tiltearon en enero. No, tía malo, no terminamos en la mierda. Y por otro lado, los sustos nos faltaron. ¡Eh, qué le decía! ¡Eh, qué grande bola, boludo! ¡Qué grande el bola! Y por otro lado, los sustos nos faltaron. ¡Qué buenísima Chakri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, cerrala! ¡Lo res cagó, boludo! ¡Ah, papá! ¡Sos pelotudos! ¡Uh! ¿Qué hace el chile? ¡Cuidado! ¡Ay, pelotudo! ¡A la hora, compu! ¿Vos estás? Sí, a la hora, compu. ¡Ah, joder! Nos vemos el mes que viene. ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! Bueno, loco, si te gustó, muchas gracias por el video. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima.